Desde las alturas de Pixbae, Veraguas, Panamá, un lugar paradisíaco. Miren esta belleza, mar, montañas, vegetación, fauna, sencillamente extraordinario. Panamá es mucho más que cataratas, lagos y piscinas. Panamá es verdor, Panamá es naturaleza, Panamá es hermosura. Mi Panamá, mi Veraguas, vengan. Este es Pixbae, a tres horas de sonar en vehículo. Pueblo de pescadores, hermoso. Y ella, ¿cómo goza? Si, 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 si. Si, si, si.